Oye, abuela, este, ¿tú fuiste monja? ¿Cómo que este? ¿Este o aquel? Pregunta bien. ¿Tú fuiste monja? Ah, sí, en mis años mozos, yo fui una madre superiora. Muy cabrona, yo era de izquierda, yo era de la Teología de la Liberación. Me la pelaban todos esos pinches curas que se dan baños de pureza. Cabrones, no saben lo que es seguir a Jesucristo. Santa María, perdónalo donde quiera que estés. ¿Cómo las abuelitas que maltrataban a sus hijos cuando estaban rezando el rosario? Era la escuela del antiguo Santa, hija, era el amor a la verdad. Sí, les vamos a meter la verdad a mandarriazos, decíamos. ¡Órale cabrones! ¡Qué tiempos aquellos, hija! Tení que hacer buenos recuerdos. Síguele, mija, síguele, pregúntale, pregúntale. Sí, este, abuelita, mi mamá también fue monja, ¿verdad? Tu mamá fue una pinche monja también. Muy cabrona, muy cabrona, por eso la corrieron. ¿Y a ti no? No, yo deserté ya con mi edad, yo me jubilé ahí. Pero, entonces, ¿cómo es que tuviste tantos esposos? Pues también tenía muchos padres ahí, los hijos de la chingada. Pedían y pues, uno hizo votos de pobreza y humildad y obediencia. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Y pues ya después me hicieron madre. Por eso los empezaron a decir madres, ¿no crees que por religión? Madre, ay, cabrón. La pinche monja va a ser madre y ya. ¿Y no se dieron cuenta? Claro que se dieron cuenta. Pero también tenían cola que les pizaran. Tenían toda la pinche barda llena de fetos ahí con los cadáveres. Yo dije, ni madre, yo sé que les voy a tener, les voy a creer, les voy a decir la verdad. Por eso a tu madre y a ti. Me deben respeto. Está bien, abuelita. Ya, salud. Salud. Fin de la historia. Vámonos.